¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rey Suárez, tercera emisión, Imagen Televisión Guadalajara, los viernes. Qué rico huelen, saben y se sienten estos viernes. Y yo le invito a usted a hacerlo en convivencia con sus seres queridos. Hay mucha información. Esto fue lo más sobresaliente. Este viernes arrancó la regularización de mototaxis. Tendrán poco más de 500 días para migrar a los vehículos autorizados. A través de un comunicado, Carlos Lazo denuncia a la directora administrativa de Jobs Holding por el megafraude. Despojan de casi un millón de pesos a un cuentaviente que pretendía depositar la nómina de una empresa constructora. Quédese toda la ruta. Es el final de la semana, comienza el fin de semana. Hay mucha información. Yo le informo a usted que la Secretaría de Transporte de Jalisco arrancó con el proceso de regularización de los llamados mototaxis. Los conductores que cumplan con los requisitos podrán recibir hasta 40, sí, 40 mil pesos para nuevas unidades. Con 11 vehículos arrancó la regularización de la micromovilidad, antes conocida como mototaxis. Esto por parte de la Secretaría de Transporte de Jalisco. Con un acto protocolario en el Parque del Fraccionamiento Solares en el municipio de Zapopan. La regularización busca brindar seguridad a los usuarios y conductores del transporte comunitario y garantizar así un acceso a la movilidad barrial. Los operadores se tienen que registrar y cumplir con ciertas disposiciones y en Zapopan el ayuntamiento otorgará apoyo de hasta 40 mil pesos para que adquieran nuevas unidades. La primera convocatoria de regularización fue en Zapopan. En los polígonos Río Blanco, Solares y Valle Imperial, así como en Fresnos, en Tlajumulco. Fue el pasado 9 de noviembre cuando se presentó la norma técnica en la ley de movilidad, seguridad vial y transporte para que los mototaxis entren a un nuevo modelo de transporte comunitario. Aquí en Solares entra una de las tres modalidades que tiene el transporte comunitario ya en la nueva norma, que es la eléctrica. En Valle Imperial, que es el segundo paso que ya vamos avanzando con ellos y estuvieron aquí, esos serán vehículos de combustión de gasolina, pero ya con cuatro llantas, con puertas, con defensas, con las medidas de seguridad que ustedes pueden ver en estos vehículos mucho más estables. En el área metropolitana de Guadalajara están identificadas 66 zonas con la necesidad del servicio de transporte comunitario, de las cuales cuatro están en Tlaquepaque, 30 en Tlajumulco, 2 en Tonalá y 20 en Zapopan. En la actualidad hay más de 2.500 mototaxis. Las cuotas de estos nuevos vehículos regularizados serán de 10 a 15 pesos y la velocidad máxima a la que podrán circular será de 30 kilómetros por hora. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Un total de siete rutas actuales de camiones serán reestructuradas en los próximos meses ante la llegada y conformación de tres nuevas rutas de transporte público, las cuales, le platico a usted, forman parte del nuevo sistema para agilizar el congestionamiento vial que se registra diariamente en la avenida López Mateos. Estamos ya en etapa final de calibración de unidades, equipamiento tecnológico, capacitación de operadores, que es de febrero a... de enero a febrero. Y en la última semana de febrero estaremos diciendo el día en que entre quizás en una o en dos momentos, porque son rutas muy largas para hacer una correcta socialización. Siempre existe este tema, ¿no?, de los compas, los cuates, y es que entre señalamientos de repartición a los cuates y en sesión nocturna, fueron designados los siete magistrados del Supremo Tribunal de Jalisco. En sesión extraordinaria, los diputados del Congreso de Jalisco eligieron a siete nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde hubo dos convocatorias, una exclusiva para mujeres. Sin embargo, la sesión no estuvo ajena a pronunciamientos en contra. Una ley de designaciones que nos sirva para evitar la repartición de cuotas y cuates como hoy se está haciendo. Resulta que hoy en diferentes redes sociales se dio aviso de la suspensión provisional para el proceso de designación de tres magistraturas. Sin embargo, el legislativo no recibió notificación alguna, así lo dijo para imagen el legislador Enrique Velásquez. Ahorita no tenemos la notificación, entonces eso no ha surtido efectos, entonces al momento no tenemos conocimiento ni de los alcances, ni si hay una suspensión o no. Los elegidos fueron magistrados de la convocatoria mixta, Hidalgo González, Jorge Alfredo, García Valencia, Jorge Arturo, Flores Domínguez, Enrique. Las elegidas en la convocatoria exclusiva para mujeres fueron Sánchez Grajeda, Mayra Angélica, García García, Wendy Aleli, Rincón Ochoa, Miriam Aide, Camacho, Mendoza, Ana Paulina. Al respecto de su nombramiento, dijeron tener un compromiso hacia Jalisco. Capacitación, mayor implementación de recursos para juicios en línea, transparencia. Hay que cumplir con las exigencias internacionales de derechos humanos y pues dispuesta a aportar mi conocimiento a esta tan noble labor. Los magistrados estarán en el cargo por un periodo de 12 años. Para Imagen, Carlos Carrizales. En otra información, hasta la redacción de Imagen Televisión llegó este comunicado que comparto por parte del director ejecutivo de Jogs Holding. El empresario venezolano, Carlos Lazo, ese que usted ha escuchado a lo largo de la semana, está siendo investigado en Jalisco por la presunta comisión de fraude de su firma de trading deportivo. Lazo reapareció en Chihuahua y denunció a Karina Mendoza, directora administrativa de Jogs Holding y también contra otros asesores por la supuesta comisión de defraudación señalada en el Código Penal de Jalisco. Un hombre en situación de calle falleció tras ser atropellado por un taxi en la carretera Colotlán, cuyo conductor huyó, se fue y se fue hacia el fraccionamiento Valle de los Molinos. Se menciona que la víctima cruzó la carretera de manera inesperada, siendo golpeado y lanzado varios metros por el vehículo. Hasta el momento no hay datos que conduzcan a la identidad y captura del responsable. Terrible, la pierna de una mujer se atoró en un registro de drenaje, esto en el cruce de vía a Manzanillo y Avenida Artesanos en la colonia Lomas del 4 en Tlaquepaque. Para su extracción trabajaron rescatistas en conjunto de la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos de Jalisco, bomberos municipales y la Cruz Roja. Utilizaron equipo de rescate urbano para liberar la pierna de la mujer y el estado de salud lo reportaron como regular y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Jalisco a un hospital del Issste para su mayor atención médica. Intenso caos vial se registró sobre la avenida López Mateos a la altura de la glorieta estampida luego de que un conductor perdiera totalmente el control y terminara volcado en el cruce con el Niño Cero. Es el chofer, pues, terminó impactado contra la barra del paso a desnivel y volcándose sobre su costado izquierdo. Afortunadamente, el hombre fue ayudado por personas presentes y salió ileso. Terrible, terrible accidente se registró en la zona oriente de Guadalajara. Mire usted, tres vehículos participaron en una carambola y uno de ellos terminó impactado contra una veterinaria de la colonia Insurgentes. El saldo es de un muerto y, lamentablemente, cinco heridos. Una persona fallecida y cinco más lesionadas fue el saldo de una carambola que terminó con uno de los vehículos volcado. El aparatoso percance ocurrió en el cruce de las avenidas Francisco Guizat y gigantes de la colonia Insurgentes al oriente del municipio de Guadalajara. Al llegar al lugar, efectivamente, tenemos un choque múltiple entre tres vehículos. Uno de ellos sale volcado, proyectado a una persona ya oxisa. Tenemos del vehículo familiar, aquí a mi costado, cinco personas lesionadas leve, que vienen siendo dos masculinos, una femenina y dos menores. Los mismos firman el desistimiento, permanecen en el lugar. Al momento estamos esperando aquí arriba servicios médicos para que nos dé el veredicto de la persona fallecida y solicitar los servicios médicos forenses. Fue tan fuerte el encontro en Narsson entre los tres vehículos que uno de ellos terminó sobre la banqueta y derribó la cortina metálica de una veterinaria, quienes, por cierto, sus propietarios viven para contarlo. Esta cortina, estaban poniendo candados, nos fuimos y fue cuando fue el impacto muy fuerte. Se venía muy fuerte, de hecho se fue girando prácticamente hasta allá. Hasta el sitio arribaron amigos y familiares del conductor de 20 años de edad de la camioneta que presuntamente habría provocado el accidente y quien, por cierto, murió en el lugar. El tripulante de la camioneta tipo pick-up circulaba por gigantes. Al llegar con Francisco Wizard, impacta los dos vehículos. Posteriormente, a unos 20 metros, es donde Vuelca y su conductor pierde la vida. Los cruces mencionados permanecieron cerrados de manera parcial por al menos cuatro horas a la circulación de vehículos, mientras realizaban el levantamiento de indicios y limpieza de la zona. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Intenso caos vial provocó una camioneta de verduras que terminó volcada en Periférico Sur. Todo esto cerca de la colonia Santa María, en San Pedro de Tlaquepaque. El accidente causó bloqueos en la circulación, el cual abarcó por momentos hasta los carriles exclusivos del Peribus. A pesar de la gravedad del suceso, los dos ocupantes de la camioneta resultaron sin lesiones. Mire usted, un hombre fue despojado de casi un millón de pesos. Es un dineral, ¿no? Y bueno, todo esto cuando intentaba depositarlos en una sucursal bancaria de la avenida Aviación, los hechos ocurrieron al interior de un plantel escolar. ¿Lo puede usted creer? ¿Quién lleva un millón de pesos a un plantel escolar? Todo esto en el estacionamiento que se ubica y la sucursal donde la víctima llegó con el efectivo y cuando se disponía a depositarlos fue despojado de 900 mil pesos mismos que serían destinados a la nómina de una empresa constructora para la que labora. Los presuntos ladrones amagaron al hombre con un arma de fuego, lo despojaron del efectivo. Eran 900 o un millón, pero los otros 100 mil no sé dónde quedaron. Tremendo susto se llevaron los deportistas que a temprana hora acuden al parque metropolitano entre los matorrales. Fue encontrado el cuerpo de un hombre ensangrentado inconsciente. Tras el hallazgo, llamaron a las autoridades mismas que confirmaron la muerte del hombre y señalaron que tenía al menos cinco horas de evolución cadavérica. El fallecido fue identificado por una mujer como su padre y señaló que horas antes realizó una llamada en la que pretendía atentar contra su propia vida. En la colonia Santa Paula, esto, todo esto que le cuento es en Tlaquepaque. Ahí fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida al interior de un canal de aguas pluviales. Al lugar llegaron elementos de la comisaría municipal quienes corroboraron el deceso de la víctima misma que no fue identificada. A simple vista no se apreciaron lesiones y fue trasladado a la morgue metropolitana a la espera de ser identificado por sus familiares. Mire, una torre de obra negra se ha convertido en el temor y vaya que da miedo de los vecinos de la avenida Tchaikovsky de la colonia. Y eso que no hay música, es la avenida Tchaikovsky sin música de la colonia Arcos de Guadalupe. Y es que se ha convertido en un nido de vándalos y temen por su seguridad. Una torre en obra negra ocasiona dolores de cabeza a vecinos de la avenida Tchaikovsky en la colonia Arcos de Guadalupe en Zapopan. Y es que son evidentes los daños que ocasiona la infraestructura urbana, esta edificación que ha ocasionado movimientos de tierra que han socavado la mitad de esta avenida en sentido a Guadalupe. Además de causar otro tipo de afectaciones que nos comparten los mismos vecinos. Son fugas de agua que duran días y días. Se ha incendiado en más de una ocasión. La última vez casi invade el estacionamiento donde todos teníamos nuestros coches. Ahorita tenemos un problema bien importante porque lo han agarrado de basurero, de tiradero. Ya hay muchísimas ratas. Suben por las basuras y en las noches aquí afuera es un pasadero de ratas. Otro vecino nos comparte su preocupación de que se puedan presentar accidentes en la zona. No tarda, sobre todo con los peatones. Porque al momento de que el peatón va caminando si te fijas no hay otra manera de caminar. Tendría que irse hasta la acera de enfrente para agarrar banquete y caminar el peatón. Como no hay banquete aquí, se termina ahí. Entonces se tienen que bajar de la calle con los autos viniendo a alta velocidad y ahí puede haber un asiento muy fuerte. Respecto de la obra, el municipio de Zapopan tiene un proceso legal en contra de la inmobiliaria Comdesi por la restitución de la infraestructura municipal dañada. Uno de los escenarios que podría presentarse en caso de que se demuestre la inestabilidad estructural en el malogrado proyecto denominado Vita Poniente es que este mismo se ha demolido para evitar un daño mayor. Para Imagen, Charly Saucedo. Mire, la historia de esta semana parece que está terminando, pero la continuación de un fin de semana está en usted. ¿Qué le recomiendo? Asista a los eventos culturales. Vaya, haga deporte, camine por la ciudad. No hay que gastar para ser felices. Lea un libro y comparta con sus familiares. Yo soy Rey Suárez. Esto es Imagen Televisión. Para nosotros, tenerlo usted en la comodidad de su hogar o en las redes sociales es un verdadero placer. El lunes tenemos una cita. Yo solo le digo, abrace a los suyos y diviértase. Y el próximo lunes, seguramente, mi compañero Ricardo, a primera hora, tendrá todos los detalles del chicharito. Mañana vamos con el chicharito. Y tendremos todos los detalles a las 6 de la mañana. Se viene la próxima semana la Copa Davis. Hay muchas actividades que hacer y culturales, pero un libro lo va a rescatar usted con su familia. Esto es Imagen Televisión. Al mediodía, Fabiola Naya, seguro con lo más importante de la jornada. Y este que le habla, su amigo Rey Suárez, por la noche. Buenas noches. Le dejo un abrazo. Le dejo un abrazo.